En el pedo que tiene que decir ¿Por qué vienes entregar? ¿Por qué vienes entregar? ¿Por qué vienes entregar? ¿Por qué vienes entregar? ¿Qué vienes entregar? ¿Por qué vienes entregar? ¿Por qué vienes al alí. ¿Por qué vienes al alí. ¿Por qué vienes al alí. Estas vienes al alí. En el bolso del balón.